Impacto a nivel mundial ha causado la muerte de la reina del rock and roll, Tina Turner. La artista falleció en su casa en Suiza tras batallar con un cáncer de estómago. Bueno, vamos a abordar la trayectoria, la tremenda vitalidad que siempre la caracterizó y la importancia de su figura. Conversamos con el crítico de música, Marcelo Contreras. Marcelo, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas noches ya. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo podríamos definir el legado que deja Tina Turner, esta reina del rock and roll que tuvo una vida además artística tan larga? Mira, una manera de medirlo, por ejemplo, es que hoy día estuve escuchando un EP de una banda de G-metal sueca súper famosa que se llama Ghost y venía una canción de Tina Turner, venía un cover de un tema de ella. Estamos hablando de una artista que comenzó su actividad a fines de los años 50 y estamos en pleno siglo XXI, pasa todo este tiempo y todavía tiene estos ecos lo que fue su paso por el mundo artístico y que además... y esto es lo curioso, fíjate que estaba realizando, por supuesto, su última autobiografía que se llama My Love Story, ahí lo voy a aprovechar de mostrar. De que Tina Turner en este libro que desde 2018 no habla mucho de música porque tuvo una existencia tan grande, tan variada, con tantos giros, tan de teleseries y algo de eso vimos en la película de 1993, la película biográfica, pero después pasaron otros 30 años y su vida siguió teniendo giros, probablemente ya no en el territorio artístico de la manera intensa en las décadas previas, pero es un artista realmente singular. Yo sé que, por supuesto, cuando muere una figura de estas características tendemos a utilizar los mayores epítetos, pero en realidad, en este caso, ella los merece porque no solamente escribió un manual del pop de los años 60, sino que también maneras de reinventarse más adelante. Sin duda, y es modelo de resiliencia también y cómo eso que ella vivió durante toda su vida marcó también y no marcó su música porque ella era una persona extremadamente vital, sin embargo, cargaba con dolores profundos. De hecho, ella parte con su ex marido cantando como un dúo, un marido que la maltrató física y psicológicamente durante mucho tiempo. Contemos un poco cómo vivía Tina Turner todas estas cosas detrás del escenario que marcaron tanto su vida interna, pero que ella siempre quería salir adelante. Matilde, mira, podemos contar una situación de su noche de bodas. Cuando ella se casa con Mike Turner, él la lleva a Tijuana, pero en realidad no se casan por una situación romántica, simplemente Mike Turner está sobrepasado de una serie de situaciones legales, que tenía múltiples casamientos, tenía muchas novias, y se arrancó Tijuana para tratar de evadir a una mujer que lo estaba persiguiendo. La noche de bodas de Tina Turner fue en un burdel viendo un acto de sexo en vivo. Mike Turner habituaba a golpearla no con los puños ni con las manos, no utilizaba sus manos. Lo que él hacía era golpearla con los objetos contundentes. ¿Por qué no utilizaba las manos? Porque era guitarrista, porque era artista, se cuidaba las manos. Cuando Tina Turner intentó quitarse la vida, apenas abrió los ojos en el hospital, estaba ahí Turner al lado y le lanzó una palabrota y le deseó la muerte. Así que de ese tiempo de día estamos hablando de la que tuvo Tina Turner, y en el escenario era esta mujer voluntuosa, súper atractiva, una mujer que marcó el territorio de cómo se tenía que actuar en vivo en los años 60, y con gente que estaba muy atenta a lo que ella estaba haciendo, como Mick Jagger, por ejemplo. Él dice que le enseñó a bailar a Tina Turner. Sí, es verdad. Sí, mira, ellos por lo menos hicieron dos giras juntos en los 60, en 1966 con Ike y Tina Turner, y en 1969. Si tú observas a ese Mick Jagger de ese periodo, claramente le imita los gestos. Muchas veces se dice que Mick Jagger le copió casi todo el repertorio gestual a James Brown, pero no hay que olvidar a Tina Turner. Exacto, cómo ocupaba el espacio en el escenario. Y también llama la atención la vestimenta, la moda que ella impuso, siempre transgresora, siempre además muy llamativa hasta finales, porque nosotros la recordamos muy vital, siempre vestida como una roquera. Hoy día no podíamos creer que tenía 83 años. Sí, y además fíjate que cuando ella se reinventa a mediados de los años 80, un pelito antes, 83, 84, ya era una mujer de más de 40 años. Lo cual, ese es el momento más extraordinario probable de la carrera artística de Tina Turner. Aparte de todas estas situaciones personales que ella vivió, porque cuando se reinventa, es una mujer que tiene más de 40 años, no se habituaba a eso. Una década como los 80, que era súper, todo era moderno, tecnología, los computadores y los robots del futuro. Y ella era una mujer que venía de los 60. Y sin embargo, dio exactamente lo mismo, porque estaba de alguna manera, creo yo, y en esto es súper parecido a Mick Jagger también, o lo que estaba haciendo en ese momento David Bowie, de Robert Stewart, que era gente que la admiraba profundamente, estaban escribiendo en ese momento el manual de cómo envejecer, siendo parte de la realeza del rock. Era algo que nadie había vivido, nadie había llegado a tener esa edad. Los héroes del rock se estaban muriendo antes, o sea, murieron a los 27 años, o como Elvis, que tenía 42. En cambio, ellos habían pasado esa carrera, habían pasado una serie de situaciones ya difíciles, y se estaban reinventando. Y Tina Turner llega con una mujer súper madura, súper guapa, muy en forma, con más de 40 años, y se convierte en una ídola para un público juvenil en los 80. Eso es extraordinario, nadie más lo ha hecho. Sin duda. Bueno, y además estuvo activa hasta hace 10 años, hasta los 73 años, donde ella decide ya salir del escenario, dice que ha tenido una vida muy larga, artística, pero claro, se retira, se va a Suiza, y finalmente tiene este último dolor, que probablemente es lo peor que le puede pasar a una mujer, y sobre todo a una madre, que sus dos hijos mueren antes que ella. Sí, lamentablemente eso sucedió, y el caso de Craig, él dijo que muere en 2018 o más por un suicidio, y a eso hay que sumarle, lamentablemente, hay que sumar el tema de la salud también. Súper resentida, Tina Turner tuvo un accidente vascular, tuvo un cáncer, y aquí, ojo, detalle, ella tuvo un cáncer, que lo relata en su autobiografía, lamentablemente ella abandonó el tratamiento, estando en Suiza, abandonó el tratamiento, y se decidió por un camino homeopático, que terminó empeorando su condición, tuvo un trasplante de riñón también, que su marido, un ejecutivo discográfico alemán, le donó un riñón, así que tuvo unos últimos años súper complicados, Tina Turner también. Por eso que te digo que la vida de ella, cuando uno repasa su biografía, es mucho más que la música, tuvo realmente muchos avatares, muchas vueltas a la existencia de Tina Turner. Marcelo, y musicalmente, ¿qué podemos decir cuando ya Tina Turner se ha ido? Mira, hay varias facetas para entrar a Tina Turner, por ejemplo, una que es bien entretenida, tiene que ver con los chords, por ejemplo, Brown Mary, una canción que, The Client's Great Water Revival, la gente puede meterse en YouTube, perdón, y pueden ver, por ejemplo, Come Together, una versión de ella de los Beatles, extraordinaria, pero en los años 60, tiene canciones con Ike Turner, por supuesto, pero tiene un éxito, que yo no me gustaría decir que es solista, porque aparece el nombre de Ike Turner por ahí, Deep River, How I'm Ike Turner, es una canción que hizo con Phil Spector, un temazo de esa época, todo un sistema de producción que se imperó en aquellos años con un gran era de productor, como fue Phil Spector, en los 70 tiene un poco este bajón, a comienzos de los 80 empieza a girar en casino, una cosa un poco más de segundo orden, pero se reinventa precisamente gracias a gente como Rolling Stone, como Mick Jagger, como David Bowie, como Robert Stewart, que la invitan a sus shows, y ella publica un disco en 1984 que trae dos temazos, que es What's Love Got to Do It, y Private Dancer, una canción que escribió Mark Knopfler, de Died Strait, y tiene un éxito después de los años 80, tuvo una canción, por ahí un temazo, con la gente más rockera, se puede recordar, junto a Brian Adams, pero se mantuvo súper arriba en los años 80, en general tuvo muchos grandes éxitos, ha vendido más de 100 millones de cosas, incluso hay una discusión, porque en su libro autobiográfico se asegura que son 200 millones de discos que ha vendido, 12 premios Grammy, una figura que finalmente logró hacer lo que ella quiso a mediados de los 70, cuando se independizó finalmente, que era hacer giras como las hacían los Rolling Stones, como las hacían Robert Stewart precisamente, y terminó haciéndolas en los años 80, cuando todo indicaba que su carrera debía estar ya dedicada a la nostalgia y a espectáculos del segundo orden, así que hay harto que buscar de la TINETAN. Experimento legado que deja TINETAN, además participó en el cine, participó en películas, ¿no? Sí, lo tuvimos ahí en Mad Max, en el 85, también venía un gran single como We Don't Need Another Hero, así que, ¿sabes lo que ahí pasó? Pasó también con TINETAN, que se convierte ya en una figura y pasa la música, son estas figuras iconográficas ya que se pueden movilizar entre el cine, la televisión, la videomúsica, la gira, y lo que aborda en la sala bien, porque hablamos de un talento que es descomunal, o sea, cuando tienes gente como David Bowie, siguiéndote, cuando David Bowie, por ejemplo, va en 1983, va a Nueva York a unas negociaciones con su sello, tenía que salir a coger con la ejecutiva y dice, no, tranquilo, pero esta noche mi madre era la artista favorita, tiene a Turner, entonces, de esa persona, de ese tipo de artistas estamos hablando. Bueno, y se va con este tremendo recuerdo, ya quería ser respetada, se va más que respetada, y bueno, le rendimos un homenaje entonces con este recuerdo, tanto de su vida personal como musical, Marcelo, y te queremos agradecer que nos hayas ayudado a poder hacerlo. Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao, Marcelo. Chao.